¿Cuáles son los próximos días 9 y 10 de septiembre? ¿Cuáles son los próximos días 9 y 10 de septiembre? ¿Cuáles son los próximos días 9 y 10 de septiembre? ¿Cuáles son los próximos días 9 y 10 de septiembre? ¿Cuáles son los próximos días 10 de septiembre? ¿Cuáles son los próximos días 10 de septiembre? ¿Cuáles son los próximos días 10 de septiembre? Es decir, es un cortometraje donde los haya, con lo cual la dificultad añadida de transmitir una historia al espectador en un minuto. Creo que es algo curioso e interesante de poder observar y de poder comprobar. El corto España hace una selección de los mejores cortometrajes de los últimos años que se ha producido en el territorio español. Es decir, no son estos los únicos, hay otros, hay más, y se basa para hacer esa selección en función de los premios que hayan podido conseguir cada uno de los cortometrajes. Aquí se ha traído una muestra de 12, no creo que sea la última muestra de este tipo que se realice en nuestra localidad. Esperamos también en un futuro, por el próximo ejercicio, además, poder hacer otra muestra de este tipo con otros cortometrajes que también tengan más relevancia dentro del mundo cinematográfico. ¡Gracias!